El Congreso Votra Congreso Vais, Domínguez, Ricardo Ricardo María Cristina Díez de Oñate Bueno, señor Garicano, ¿cómo vemos las elecciones hoy? Bueno, aquí muy tranquilo, todo el mundo viene a votar de buen gusto y de buen grado y está siendo muy agradable, muy tranquilo todo ¿La mañana entonces ha ido tranquila? ¿Ha venido mucha gente? Sí, yo creo que normal, no sé cuánta... nosotros tenemos aquí 118, no sé cuántos, cómo se compara con... He pasado bastante votos por correo, o sea que bueno, yo creo que está siendo sin ninguna incidencia especial Bueno, ¿y no le da un poco de pena no poder vivir esto junto a sus compañeros? Bueno, sí, pero aquí es el trabajo, tenemos que hacerlo todos ciudadanos, ¿no? De esto se trata, o sea que aquí estoy contento y es bonito vivirlo desde este lado también Muy bien, para aquellas personas que dicen que no quieren ir a votar estas elecciones ¿Qué les diría ahora de cara a la tarde, que tienen oportunidad de hacerlo? Hombre, yo creo que es un deber cívico, ¿no? Que luego uno se puede arrepentir, yo creo que hay que votar y hay que ir a elegir lo que uno piense que es lo mejor ¿Qué les diría ahora de cara a la tarde, que tienen oportunidad de hacerlo?